Edith quería venir acá, está loca ¿Estás ya está grabando? Sí Edith, acá todos, mirá todos los que están acá somos adoratrices Te adoramos, te queremos muchísimo, nos causás mucha gracia y no hay cosa más linda que una mujer le cause gracia a un varón así como los payasos son triunfadores en los varones las mujeres son divinas cuando tienen el humor que tenés vos Bueno, no sé qué decir No te hagas pichiruza Me quedo sin palabras No te hagas pichiruza Y acá todos estos, apuntalos a todos los imbéciles Edith, pocos, somos pocos Somos pocos pero te queremos uno Que no te traje porque era una de sus hijos Cometí un error, te tendría que haber traído porque vos sos casi de la familia La próxima Te mando un gran beso, un gran cariño Me divertís mucho, realmente eso es Lo mejor que le puede pasar a un varón es que la mujer que tenga a su lado tenga buen humor Bueno, no sé de qué manera Y nos ve, el indio querido, nos ve todas las noches, ¿no? No, sí, claro Ahora, últimamente no Porque estoy trabajando mucho En el disco, en el libro Termino, cuando termino Son las 12 de la noche Me voy a casa Sí, pero si no Cuando estoy libre Y sos mi preferida Sos la panelista preferida Venís desde la noche de los tiempos Se ve que acá con el amigo Tenemos algún cariño en común Por eso soy muy respetuoso Pero, este, te adoramos Un cariño para vos Chao, chico, chao, negra